¿Estáis preparados para aprender a hacer la mejor ensalada César del mundo? César Cardini fue quien la inventó en Tijuana. Tijuana, México. Se fue a México y con su hermano abrió varios restaurantes y hizo esta maravilla de ensalada que la hemos mejorado. Pero con Toque Torres, esto es una maravilla. Chavales, chavalas, hay que probarlo. Chave a verano. Madre mía, qué buena. Madre mía, cómo está. La lechuga entera, eh. Aquí es así. Vamos con el pollo de la ensalada César. Javier, el pollo. El pollo. El pollo. Vamos a salpimentar. Toma, Sergio, salpimenta tú. Venga, perfecto. Puede ser el pollo con piel o sin piel. A mí me gusta con piel. Javier la ha quitado. Bueno, a mí me parece un poco más crujiente, que le da un poco más de rollo. Es más sano sin piel. Mucho más sano y le va muy bien. Pero qué sano, chaval. Hombre, sí. Pues que no sana la piel o qué. Venga, bien de sal y me mienta. Señoras y señores, panco. ¿Qué es el panco? La corteza del pan, que esto lo podemos comprar perfectamente y lo que da es un crujiente brutal. Buenísimo. Mira, algo que tampoco no teníamos previsto, pero un poquito de hierba provenzal, un poquito, en el pollo le va muy bien. Vale. Y ahora, el orden para que quede muy crujiente y que quede súper sellada es harina, el huevo y luego el panco o el pan rallado. Oye, tenéis pan rallado normal, pan rallado. Lo que... Lo que pasa es que el panco queda mucho más crujiente y a la hora de comer, pues es mucho mejor. O sea que, opcional, pero es más divertido. Venga, aceite de oliva aquí en una sartén y lo que vamos a hacer es marcarla entera porque luego la vamos a cortar. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar más jugosa. Claro. Y luego va a quedar más... Claro. Bueno, esto es una ensalada César con toque de torres. Verano. La salsa siempre al final porque es el truco de magia, el truco que vais a flipar. Yo estoy seguro que vosotros igual me voy a algún sitio que pone ensalada César y la pido. Siempre la pedimos. La pedimos. Venga, vamos a coger aceite caliente. Ahí, ahí, ahí. La has puesto justita la sartén, ¿eh? Venga, venga, que sí que cabe. Y así ahorramos. Ahorramos una para ti y una para mí. Vamos. Venga, perfecto. Otro toque que le vamos a poner a la ensalada. Normalmente hay varios tipos de ensalada. Mirad esta. Varios tipos de ensalada. Esta es la ensalada César. ¿Esto es la ensalada española? Bueno, la ensalada española. Yo voy a hacer con esta ensalada la ensalada César. Ahora, ahora, ahora te oigo. Entonces, normalmente se hace con lechuga francesa que también es muy buena, pero esta es la lechuga normal. La lechuga toda la vida. Claro, una buena lechuga. ¿Por qué he puesto muslo y no he puesto pechuga? ¿Por qué? Porque es mucho más jugosa. No se seca y queda mucho más sabrosa que la pechuga. Yo prefiero... Oye, podéis poner pechuga, ¿eh? Bueno, yo prefiero... Es la diferencia, ¿eh, Sergio? La diferencia ya la pongo yo. ¿Cómo nos gustan las ensaladas? O por lo menos, ¿cómo hacemos nosotros la ensalada César? ¿O cómo la hago yo? Porque esta receta es suya. Correcto. Ya no hace falta ni que lo diga yo. Exacto. Yo hago la ensalada, la corto por la mitad. La he lavado, ¿eh? La he lavado bien. La he tenido en agua con hielo. Bastante, bastante fresquita. Y luego la pongo así por la mitad. Le hago un pelín de base debajo para que se me aguante bien. Y yo, cuando vienen invitados, no invitados, para la familia, lo que sea, patapam. La dejo entera. Bueno, la presentación es mucho más bonita, es mucho más sorprendente. Y es como si fuera un filete. Más visual. O sea, que lo tienes que cortar con cuchillo y tenedor. Visual, ¿la? Ahora veréis. Es que tiene rollo, ¿eh? Esta ensalada tiene rollo. Se nota que tiene mi toque. Qué cansino eres con eso. Ya, pues, hostia, es que no lo puedo decir. Muy cansino, tío. Muy cansino, muy cansino. Bueno, llegados a este momento. Tenemos la lechuga. Tenemos el pollo. El pollo está en el horno. En la sartén, quiero decir. Vamos con la salsa, ¿no? Vamos, vamos. Venga, ya lo tenemos. Ahora, en papel. Ven, ayúdame con la salsa. Mirad qué bonito, mirad qué bonito. ¡Achoa! Ajo. Ajo sí. Hay caparras, que son para mí. Muy bien. Pepinillo. Pepinillo. Un tomate. Tomate. Toma, tú ves, tú ves... No me puedo despistar, ¿eh? Tú ves con el huevo. Un momento, un momento. Que yo tengo la pechuga aquí. Y quiero que quede bien dorada, bien crujiente. Venga, tú ves con la mayonesa. Javi. Solo vamos a hacer la de yema de huevo. Y ajo rallado. Bueno, pues vamos a hacer una ensalada César. Y ahora diréis. Verano, el huevo crudo. Sergio, Javier, qué mal, qué mal. Qué mal, ¿por qué? Pues si es una ensalada. Ya, pero por la mayonesa, tío, el huevo crudo y tal. Podéis coger pasterizados. Nosotros son huevos de gallina muy frescos y tal. Mira qué huevo más fresco. Dale. Saca la yema, Javi. No, no, es de mentira. ¡Ah! Lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Mirad. Es de mentira, pero yo ya lo sé. Yo ya lo veo. Tú no me... Me ha pillado. Se la habíais enseñado, ¿no? No, no. A alguien se la ha enseñado. La verdad que no. A alguien le ha dicho algo. Se ve en el color. ¿Le habíais dicho algo? No puede ser, no puede ser. ¿Por qué solo con yema? Si con huevo entero es mejor, ¿no? Bueno, a mí me... Yo, a mí me mola con yema. Porque esto que torres, chaval. Pero, hombre, queda blanca, queda bonita, queda con el ajo, queda ligado, ¿no? Ponlo como quieras, chico. Pero te digo que... Que bueno, que es que me da igual. Primero, ¿qué ponemos? El ajo. Ajo rallado. Yo lo hago aquí bien ralladito. Huevo entero. Ajo tiene que llevar, ¿eh? Yo le pongo... Yo lo hago con yema, ¿eh? Pero ya cada uno... Porque ¿sabes por qué lo hago con yema? Porque le pongo la yema, le pongo el aceite de la anchoa, le pongo el agua de la alcaparra, el del pepinillo... Y me queda una salsa como más... Bueno, ¿quieres la yema o qué quieres? O sea, la como quieras. Bueno, pues podemos hacerla a medias. Venga, pues entero. Venga, pues entero. Buah, tío. Está suena el teléfono. Sí. Mira, oye, no pasa nada. Normalmente el que le suena el teléfono en grabación tiene que pagar una ronda a todos los demás. Te voy a parar, ¿eh? A todos los demás. O sea, no debes una ronda. No puede ser. Estamos trabajando aquí. Venga, mezclamos aquí el ajo, huevo, el aceite de la anchoa, muy importante porque eso es lo que le da el saladito. No picamos la anchoa y la ponemos aquí. No, 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 no. Ponemos el aceite. Que pondremos más aceite luego, ¿eh? Claro, 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 claro. Bueno, esto le da un toque de salino. Por eso no pongamos sal de momento. Vale, ponemos el aceite de la anchoa. Ponemos, uy, pensaba que era huevo. El agüilla de la alcaparra, que también le va muy bien. ¿Ves esto? Buah, le da el... Buah, madre mía. Esto es el agüilla del encurtido. Tampoco te pases, ¿eh? Un poquito, poquito, porque tiene que dar, y ahora sí, un poquito de aceite de oliva. Venga, aceite de oliva. Olive oil. Es una mayonesa, pero que un poco triturada de anchoa aquí, vamos, sería la leche. Yo es que la pongo entera. Mostaza. Es tu salsa, ¿no? El que tenga salsa Worcester. Chaster. Tenemos salsa Worcester. Pues... Mostaza tiene que llevar, ¿eh? Un poquito, porque es que esto le va. Salsa Worcester. Oye, no tengo... Oye, este, pues un poquito, o sea, esa es hoja o algo. Pepinillo. En dados pequeñitos. La anchoa la dejo aquí porque la vamos a utilizar. Estamos haciendo primero la mise en place, que quiere decir la preparación para luego montar la ensalada. Las acaparras ya las tengo, que le he dicho a Javier que las friera, que no las ha frito. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer el tomate. Ya tienes el pollo frito, o sea, que con eso, más que suficiente. Fijaros lo que hago con el tomate. Bueno, en vez de escaldarlo y toda la pesca, pues lo que hago es le quito la piel, pero simplemente, pues tal cual. Lo corto, le quito la pepita, sin cortarse, evidentemente. Y luego aquí coges, metes un poquito el cuchillo en la punta, lo pones hacia abajo bien plano y tienes la piel por un lado y el tomate por otro. Venga, ahí está. Aquí ya he puesto el pepinillo. Espera, que tengo una garra. Espera, que tú estás con la alergia, chaval. El pole, los pinos, los ácaros, mi hermano, muchas cosas. Son muchas cosas. Vale. Venga, ponemos el tomate. Vamos a montar esta ensalada magistral. Primero corta el pollo. Vamos, pollo. Te la cortamos así, un poco en bie, que quiere decir como si fuera la forma de un macarrón. Ya sabes lo que es bie, Javier. ¿En qué nivel estamos ya? En el 5, en el 6. ¿Veis que está jugoso, que está crujiente, que está bueno? Bueno, queda crujiente y queda sabroso por dentro. Hecho. Vale, tengo yo aquí, bueno, en este caso hemos cogido un queso parmesano, pero podría ser un manchego, un queso seco. Lo que hago con el pelador normal, lo que vamos a hacer son cortar unas lascas, que ya lo vamos a cortar para tenerlas. ¿Quieres poner aquí o no? Las voy a poner aquí. Venga, va. Y dices, uy, ¿cómo lo has cortado tan fino? ¿Cómo lo haces? Bueno, eso, Sergio, no es ningún secreto porque la gente ya sabe que se puede hacer así. Aquí todos son secretos, pero a voces, o sea, a voces. Qué fácil, mira qué bonito. ¡Tan! Cogollo. Venga, salpibienta. Es importante alinear. Está súper, súper sauce. Porque lo importante también ahora es el aliño. Esto es una ensalada de cuchillo y tenedor. Yo le pondría un poquito, ¿sabes? Que le pondría un poquito de zumo de limón. Pero no le has puesto limón. No. Pero ves, como tengo que estar encima. Es tu receta y es una receta, creo que un poco caótica. Ponle zumo de limón, te he dicho que le pongas. Caótica. No es tu receta, pues, venga. Bueno, zumo de limón tiene que llevar, eso sí o sí, tiene que llevar zumo de limón. De verdad. Mira, primero vamos a poner un poco de salsa. Luego le ponemos un poquito de menta encima o hierbabuena. Hierbabuena. Se va introduciendo dentro de las hojas. Claro, no tiene que estar demasiado espesa la salsa porque si no, no penetra en las capas. Javi, el pollo. No hace falta que lo pongas todo, ¿eh? No, no, pero voy a poner. Pon por ahí, pim, pam, pum. El pollo es brutal. Se para un poco, no pongas tanto. Si no, no cabe la anchoa, el tomate. Sí, hay que, el pollo es lo que, lo mejor. Bueno, por eso decimos que es una ensalada bastante completa. Bueno, entonces vamos a poner aquí unas anchoas. Fijaros qué filete de anchoa. Es importante que la anchoa sea buena. Vaya pedazo de ensalada. No me digáis que esto no es... Bueno, Javier, verano, verano. El verano ya está aquí. Pues sí. Mira, ahora le pongo el tomate. Que no pasa nada porque luego la salsa que me queda la voy a poner, ¿eh? Aquí no escatimamos en nada. Blascas de parmesano. Hierbabuena. Una hierbabuena que le va muy bien. Pícale ahí un poco en juliana, ya en julien. Ahora, llegados a este punto, un poco más de salsa. Acaparra, Javi. Acaparra. ¿Dónde está? Ahí. La hierbabuena, opcional, pero bueno, sí que le va a dar más frescor todavía. ¿Eh? ¿A qué la vais a hacer? Esto, vamos. Hombre, claro. Claro que la van a hacer. Venga, le ponemos cuatro acaparrillas. Y suerte que las he salvado. O cinco o seis. Que vas a salvar, chaval. Lo único que te he dicho, pone el limón y no lo has puesto y... No, no, el limón, perdona que si no lo veo, no lo pones. Vaya ensalada. Espectacular. Qué bien le va el toque de Torres, ¿eh? No, 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 no.